...de otros productos y ofertas en Super Murillo, orgullosamente común deño. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno por cualquier partido político. Queda pedido los aparativos distintos a los establecidos en el programa.